Gracias, don Oscar. Buenas tardes. ¿Qué tal está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno, Oscar. Buen provecho. Gracias, igualmente. Gracias, don Oscar. Creo que ya estamos ahí todos los que estamos, así que adelante cuando quiera, don Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, como teníamos planeado, pues vamos a ver el módulo número 6 del... el capítulo número 6 del módulo que estamos estudiando. Este sería acerca de Nat. Entonces, esta sería la presentación acerca del capítulo. Bueno, la presentación se centra en esta agenda. Vamos a estar viendo características de Nat. Vamos a estar viendo los tipos de Nat. las ventajas y desventajas que nos ofrece Nat. Y luego entramos ya a hablar acerca de, en cuanto a configuración, de cómo configurar el Nat estático, el Nat dinámico, el pad. Y vamos a hablar un poquito de Nat 64. Vamos a estar trabajando, siguiendo la metodología del ingeniero. Les tengo aquí esta topología para poder hacer nosotros las pruebas y irnos, ir viendo en realidad cómo es que hacemos esto. Para que se den cuenta que es bastante sencillo y que quede más, mejor explicado el contenido. Entonces, espero que sí logren entender bien. Aquí vamos a trabajar con todo lo que está dentro de la presentación. Lo único que está implementado hasta ahorita es direccionamiento IP. Don Oscar, me parece, creo que parece buena idea, si me permite darles una pequeña introducción ahí a los alumnos. Ah, claro. Sobre el tema de Nat, ¿le parece? Sí, está bien. Gracias. Bueno, les voy a comentar. El tema de Nat es indispensable para cualquier empresa, incluso para nosotros en nuestras casas. Sin Nat no podríamos nosotros salir al internet. Y eso, pocas veces las personas lo pueden percibir como algo necesario. Entonces, póngase a pensar, imagínense. Nosotros estamos dentro de nuestra casa, no estamos dentro de nuestra LAN, incluso dentro de nuestra empresa. Y vamos a estar conectados al internet por medio de un router. Ese router nos conecta al sistema WAN, digamos. A una WAN por medio de cualquier solución. ADSL, cable modem, ISDN, cualquier solución WAN que nosotros tengamos disponible. Entonces, vea que estamos todos conectados al internet. Ahora, dése cuenta que el direccionamiento IP que usted tiene localmente en su casa o en su empresa, normalmente es una dirección IP que cumple o que está de acuerdo al RFC 1918. El RFC 1918 lo que reza es que cualquier direccionamiento IP, ya sea clase A, que sería 10.0.0.0 diagonal 8, es un direccionamiento IP interno. Si tenemos una clase B, 172.16.0.0 diagonal 16, es un direccionamiento IP interno también. Y si tenemos en una clase C, 192.168.0.0 diagonal 16, entonces vea que estamos también teniendo un direccionamiento IP interno. Si le pregunto a usted, ¿cuál es la dirección IP que tiene usted en su casa? En este momento, en la computadora que está usando, debería tener una IP más o menos parecida a esta que tengo yo acá. 192.168.168. Perdón, punto. Me sembra que fue un punto de más. Ahí está. 192.168.x. Entonces vea que en nuestras casas tenemos un direccionamiento IP cabalmente clase C. Clase C que cumple el RFC 19.18. Entonces uno de los problemas de este RFC es que si, por ejemplo, yo saco desde mi casa paquetes al internet, esos paquetes van a tener dirección IP origen 192.168. Pero ¿qué pasa si usted desde su casa genera también paquetes hacia el internet? Va a tener una dirección IP, el origen de los paquetes, una dirección IP muy parecida a la que tengo yo en mi casa. Entonces, ¿cómo es que los paquetes, cuando tienen que venir de regreso del internet hacia mi casa, ¿cómo es que vienen a mi casa y no vienen a la suya? O no vienen, llegan a la casa de Don Oscar, por ejemplo, o a la universidad, sino que vienen a mi computadora. Entonces vea que el router, el router que tenemos nosotros conectados al internet por parte del proveedor, tiene una solución llamada Network Address Translation. Lo que hace Network Address Translation es prestarle temporalmente una IP pública a las computadoras que están dentro de la LAN. Entonces, temporalmente, el router le va a prestar esa dirección IP a la computadora que yo tengo en mi casa o usted tiene en su casa y cada una de nuestras computadoras temporalmente va a tener una IP pública, una IP que es única en todo el mundo. Entonces, la idea de NAT es que los paquetes puedan regresar desde el internet hacia nuestras computadoras. La idea de NAT no es que nuestros paquetes puedan salir al internet, no se trata de eso, sino que NAT para lo que sirve es para poder hacer que la dirección IP de mi computadora sea única en el momento cuando esa computadora necesita salir al internet. y esos paquetes, cuando estén en el internet, de alguna manera tendrían que regresar a la computadora y cómo es que se distingue mi computadora del resto de computadoras de todo el mundo por la dirección IP que temporalmente le prestó el router que tenemos conectado al internet. Así es como funciona NAT. Si NAT no existiera, no podríamos navegar, o sea, podríamos sacar paquetes, pero esos paquetes no vendrían de regreso porque esos paquetes no encontrarían la ruta hacia el interior de nuestras casas, ¿de acuerdo? Y bien, entonces creo yo que puede ser una buena introducción sobre el tema de Neuro Address Establishment. Así que, si quiere agregar algo, don Oscar, adelante, por favor. Gracias, ingeniero. No, bastante bien ahí, cabal. En la primera parte de la presentación, precisamente hablábamos del RFC, que es lo que nos explicaba el ingeniero, y precisamente es uno de los conceptos que la presentación no va a tomar en cuenta, como se van a dar cuenta, el que el ingeniero nos estaba hablando. O sea, sí nos lo mencionan, pero no trabajamos directamente ya en un caso que podamos ver nosotros la aplicación, que es todo lo que nos mostró, bastante útil. No sé si quería agregar algo más. No, Oscar, adelante, por favor. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces, la presentación es bastante corta realmente. Ahí vamos a tratar de dedicarle su tiempo a todo para que quede bien entendido, principalmente en cuanto a los conceptos que tienen. Nos tiene que quedar bastante claro cómo es el funcionamiento y qué forma adecuada de podernos expresar para referirnos a cada dirección. Como nos decía el ingeniero, en un momento podemos estar utilizando una dirección pública o puede ser la privada. Y NAT tiene conceptos para definir cada uno de ellos. Entonces, ahorita, como les mencionó el ingeniero en la introducción, la idea de NAT es poder, en su momento, cuando una computadora o un equipo lo requiera, poder hacer una traducción de una IP privada que hace referencia al RFC 1918. Y aquí tendríamos precisamente lo que él nos explicaba de los rangos de la red 10, 172 y 192. Y cómo es que gracias a NAT podemos hacer esa comunicación al internet y con los dispositivos. Aquí una aplicación también bastante útil, podríamos ver, es en el mismo caso donde el ingeniero nos mencionaba, si todas nuestras casas tienen el mismo direccionamiento, en caso, imagínense, una empresa que ya tiene todo su sistema de direccionamiento diseñado e implementado, pues, llegue a toparse con una empresa que trabaja con el mismo direccionamiento dentro de su red. Entonces, NAT es una buena solución que permitiría intercomunicar estas dos redes que están usando el mismo direccionamiento y que las haga percibirse en algún momento como que si fueran redes completamente distintas. Entonces, la idea de NAT precisamente va a ser aquí el resaltar, ¿verdad? Que es un direccionamiento privado al que se le está haciendo una traducción hacia un direccionamiento público. Al final es una traducción y dependiendo de cómo hagamos nosotros esa traducción lo podemos clasificar en cualquiera de los tres tipos, que el estático sería una traducción de uno a uno, tenemos el dinámico que es una traducción de uno a varios y tenemos el PAT que sería una traducción no solo de direcciones IP sino que también entra en juego el número de puerto para poder identificar dispositivos. Entonces, aquí bastante importante destacar que NAT la idea es conservar ese espacio de direccionamiento público que como ustedes ya saben es un espacio limitado y principalmente no se dio abasto. Entonces, gracias a NAT es que se logró extender un poco más el uso del direccionamiento IP en versión 4. De igual forma, lo último que vamos a estar viendo NAT nos da la solución para poder hacer esta migración y poder tener comunicaciones temporales entre redes que son totalmente IPv4 con redes que ya son totalmente IPv6 y poder hacer una traducción para que no queden incomunicadas estas dos redes. Entonces, ahí en su momento lo vamos a ver. Normalmente, NAT va a estar implementado como bien nos indicó el ingeniero en el router de frontera, lo podríamos ver, es el router que está más pegado al ISP. La idea de esto es que a la hora que nosotros necesitemos navegar, este router va a hacer la traducción y va a mantener esa relación de una IP privada hacia una IP pública para poder retornar los paquetes que se están generando que era lo que él nos introdujo ahí. Y precisamente, estos serían los pasos que va a seguir NAT en ese proceso de comunicación. nosotros tenemos nuestra topología, tenemos el router R1 que es el que le da acceso a la red, a esta red 192.168.10 y R2 que es quien nos va a estar conectando hacia el internet y es quien va a realizar esta traducción. Entonces, la idea aquí es que esta dirección privada 192.168.10.10 que es la PC se traduzca a una IP pública que sería la que nos aparece aquí como Insight Global. Sería las 209.165.200.226 que se la va a prestar momentáneamente cuando él esté realizando la comunicación. Dependiendo de qué tipo de NAT estemos trabajando, ahí vamos a ver que esas traducciones puede que se conserven o que se estén renovando cada cierto tiempo. Y la idea aquí sería que como él ya pertenece al mismo segmento de red que nuestro servidor, pues la comunicación ya sería efectiva sin importar que él está con un direccionamiento privado. El proceso sería que PC1 va a querer navegar hacia esta dirección. Él conoce la IP del servidor. Entonces, nosotros hacemos un... mandamos un paquete dirigido a la 209.165.201.1. En algún momento ese paquete va a llegar a R2 que es quien realiza la traducción y él determina si es necesario o no si aplica a la dirección que él está recibiendo esa traducción. Una vez él se da cuenta que esta sí aplica a traducirla, pues guarda dentro de su tabla esta relación para poder retornar los paquetes que este servidor responde. Entonces, los pasos que nos aparecen aquí R2 una vez hecha la traducción envía esos paquetes hacia el servidor. Luego el servidor va a contestar pero para él los paquetes vienen desde la 209.165.200.226. Entonces, una vez esos paquetes dirigidos a esta dirección global son recibidos por R2 él los vuelve a verificar dentro de la tabla de traducciones y se da cuenta que tiene que hacer nuevamente la traducción desde esta IP pública al direccionamiento privado que era hacia esta PC. Y así se completa el proceso de comunicación donde realmente este servidor nunca supo que se estaba comunicando con esta computadora que está aquí que sería una de las ventajas que también nos da NAT en algún momento nosotros pudiéramos requerir o querer que no sean conocidas las direcciones internas de nuestra red. Entonces, en cuanto a la terminología que era lo que les hablaba la terminología es esta que nos aparece en la tabla de hecho esta es la forma en que nosotros vamos a ver la información con los comandos de verificación que vamos a ver más adelante y nos van a aparecer listadas la dirección Inside Local la dirección Inside Global la dirección Outside Local y la dirección Outside Global. Aquí nosotros las podemos determinar de forma sencilla podríamos decir que las Inside Global que es la que nos aparece aquí como el Inside Address va a ser esa dirección que estamos traduciendo nosotros con la Outside Address es la dirección del dispositivo destino la Local Address sería una dirección que pertenece a nuestro segmento Inside o sea el segmento privado que estamos nosotros utilizando podríamos verlo como la dirección real del dispositivo local y la Global Address que va a ser igual una dirección que pertenece al segmento de esa red Outside ya que en algunos casos estas dos direcciones no van a ser necesariamente las mismas son casos muy específicos que de hecho en la presentación no se menciona solo se menciona el caso pero no se estudia digamos esos casos donde pueda que la Outside sea distinta y aquí ya nos aparecen las definiciones en cuanto a cada una la Inside Local que sería la forma sencilla de entenderlo sería verlo como nos aparece aquí explicado entonces tenemos que la Inside Local es la dirección de la fuente vista desde la red interna entonces si esta es mi red interna ¿cuál es la IP que tiene esa fuente? es la 192 168.10.10 es la local la privada la Inside Global es esa dirección interna la de la Source pero visto desde nuestra interfase Outside entonces en este caso si yo estoy en esta interfase ya conectada al ISP la dirección interna que yo estoy viendo es la traducida la 209 165 201.1 entonces esta sería la pública en la Outside Global es la misma idea tenemos una dirección que va a ser la dirección de destino vista también desde nuestra interfase destino o la dirección destino que va a ser vista desde nuestra interfase Inside lo común sería que esta se mantenga como nos aparece aquí en el ejemplo que sigue siendo la misma la única que estamos traduciendo es esta dirección IP 192.168.10.10 No sé si tienen alguna duda en cuanto a la terminología puede ser algo confuso al principio pero si tuvieran alguna duda ahí sin pena Luego la presentación pues pasa a los tipos de NAT ver las diferencias entre cada uno de estos aquí nosotros como ya les mencioné podríamos tener el NAT estático NAT dinámico y el NAT el PAT perdón es con Port Address Translation Entonces el NAT estático bastante importante que es una traducción de uno a uno o sea por cada dirección pública que yo tenga voy a hacer una traducción y una sola traducción hacia un equipo privado o un equipo interno Entonces aquí nosotros especificamos a cuál de estos tres dispositivos le queremos prestar esa dirección pública que tiene el router En este caso la nota que nos ponen aquí bastante importante y es lo que nos muestra esta tabla necesitamos una dirección pública por cada equipo que querramos direccionar utilizando NAT estático Esto quiere decir que tenemos tres equipos en esta topología y hay tres direcciones públicas Cada una la va a usar un dispositivo que nos está asegurando este tipo de direccionamiento que en su momento pues estos equipos son accesados desde el internet pueden accesarse desde el internet y estamos manteniendo ocultas las direcciones privadas de los dispositivos donde es útil este tipo de direccionamiento cuando nosotros tenemos por ejemplo servidores en nuestra red La idea de un servidor es que nosotros lo podemos accesar en cualquier momento entonces debería tener una IP estática lo podríamos ver y esta forma sería la correcta para poder hacer una traducción de igual manera estática El problema digamos al aplicar NAT dinámico es que nosotros es la misma idea que hemos trabajado cuando vimos DHCP en NAT dinámico nosotros tenemos un pool de direcciones que no necesariamente se les van a estar asignando siempre las mismas a los dispositivos sino que en NAT dinámico lo que ocurre es la primera que se solicita es la primera que se otorga y así se va en orden hasta que o esté disponible una nueva o se sature la cantidad de direcciones que tenemos disponibles entonces si nosotros colocáramos por ejemplo un pool para poder accesar a este servidor no estaríamos seguros de cuál es la dirección que él está utilizando en ese momento tendríamos que verificar todo el pool para realmente poder accesar al servidor no es una solución lógica entonces lo mejor sería para servidores poder accesar equipos remotamente desde el internet utilizar NAT estático cuando queremos direccionar por ejemplo un laboratorio en la universidad o sea varios dispositivos en nuestra red NAT dinámico bastante útil aquí nosotros lo que vamos a hacer es únicamente declarar un pool de direcciones públicas que se van a estar prestando a los dispositivos internos se crea una ACL para poder identificar qué direcciones o qué rango de direcciones se van a estar traduciendo y aquí automáticamente los dispositivos conforme las soliciten se les otorga esa traducción el router en el momento que ellos están realizando la comunicación guarda esa información dentro de su tabla y pasado cierto tiempo pues estas traducciones se tienen que renovar nosotros las podemos forzar borrando esta tabla de traducciones o podríamos esperar el tiempo que por defecto serían 24 horas las que está asignando a un dispositivo hacia esta dirección pública ¿cuál es el problema ahí? por ejemplo como lo tenemos nosotros acá únicamente la computadora PC3 se está comunicando y se está haciendo esta traducción quiere decir que tenemos la .227 228 229 y 230 disponibles para que cualquier otro dispositivo lo solicite el problema sería que nosotros tuviéramos 5 dispositivos queriendo comunicarse y ya se asignaron todas estas no perdón tenemos 5 que quisiéramos comunicar 6 dispositivos y ya se asignaron estas 5 a otro dispositivo entonces ese último tiene que esperar a que haya otra vez una dirección disponible para poderse direccionar y para eso pues surge PAT que PAT sería como la solución más eficiente porque nosotros no solo estamos trabajando ahora con la dirección IP sino que estamos trabajando con el socket completo entonces identificamos a un dispositivo por el número de puerto y ya no solo por la dirección IP realmente nosotros podríamos aplicar PAT en una sola dirección IP pública o podríamos tener igual un rango de direcciones públicas que nos van a aumentar todavía más la cantidad de dispositivos que podemos direccionar nosotros lo podríamos ver como nos aparece aquí en los rangos de puertos una sola dirección IP nos puede direccionar dispositivos que estén dentro de estos rangos de puertos entonces podríamos pensar que hasta 65 mil dispositivos de una forma ideal que sería una de las ventajas de PAT de aquí ¿qué más? sí la idea es esto asegurarnos de poder identificar dispositivos utilizando el número de puerto en caso una dirección IP satura todos sus puertos si existe otra dirección pública disponible empieza a ser el mismo proceso de asignar números de puertos a dispositivos con esa otra dirección pública aquí nos aparecería el ejemplo tenemos PC1 y PC2 haciendo sus traducciones en R2 y vemos que la dirección INSIGHT Global es la misma tenemos la 209 165.200.226 y lo único que está identificando cada dispositivo es el puerto PC1 sería la 1555 y PC2 la 1331 en cuanto al comportamiento de cómo asignar puertos es bastante común a diferencia de lo que estamos viendo aquí en este display es más común ver lo que tenemos nosotros aquí en pantalla se asigna el puerto el primer puerto disponible que identifica el equipo en esa dirección y al siguiente le va haciendo incrementos de 1 en caso ocurriera que el 1445 está ocupado verifica con el 1446 y así se va ¿sí? Sí, don Oscar disculpe la interrupción fíjese que se fue la luz en mi casa entonces estoy conectado durante el tiempo que me dure el UPS ah, muy bien muy bien ok igual si regresara la luz yo le aviso muy bien no te da pena está bien y el proceso pues sería el que estamos viendo en pantalla que hace la verificación dependiendo en qué segmento de estos puertos identifique el espacio disponible y luego va asignando en incrementos de 1 y que al saturarse lo que haría es verificar si existe otra dirección dentro de un pool de direcciones por ejemplo entonces en esta realmente esa es la introducción que nos da el material en cuanto a NAT y lo que nos habla de PAT esta tabla esta diapositiva en general la número 23 bastante útil para que ustedes tengan ahí guardada porque nos hace la comparación entre las dos tecnologías entonces aquí en general NAT únicamente modifica direcciones IP PAT utiliza también el número de puertos y la comparación entre ambas donde podemos ver que realmente PAT nos da un direccionamiento mayor al que nos ofrecen NAT esta tablita vale la pena ahí tenerla dentro de sus apuntes aquí el problema que nos habla el material es que no todas las comunicaciones que hemos estudiado nosotros necesariamente llevan ese número de puerto que sería el que encontramos aquí en la capa número 4 por ejemplo el que nos ponen aquí con ICMP versión 4 lo que se hace es utilizar información parecida al número de puerto que digamos con esa finalidad para poder identificar dispositivos utilizamos otros parámetros de esos paquetes por ejemplo en los echo request y los echo replies lo que vamos a identificar para asociar a un dispositivo es el ID de ese paquete y adicional nos hablan de que aún así también hay otro tipo de paquetes que no necesariamente tengan ese ID pero eso ya se sale realmente del alcance de este material la idea aquí es nosotros vamos a trabajar por el momento con las comunicaciones donde sí tenemos este número de puerto disponible y pues aquí tienen el el paquet tracer que sería acerca de trabajar un poco ya con la implementación solo ver cómo es que está funcionando NAD dentro de la topología y ahora viendo un poco de las ventajas y obviamente no todo como dicen no todo lo que brilla es oro o sea NAD funciona muy bien y tiene sus propósitos en general pero aún así pues va a tener también sus limitaciones y sus problemas dentro de los beneficios de NAD creo que el ejemplo que nos dio el ingeniero de introducción bastante ahí abarcaba realmente muchos de los beneficios que nos da podríamos agregar por ejemplo el esconder no esconder sino que hacer seguras ciertas redes porque nosotros estamos limitando el acceso utilizando estas traducciones también podríamos ver el otro beneficio que les mencionaba donde tenemos dos entidades que tienen el mismo direccionamiento IP y nos permite la comunicación entre ellos haciendo traducciones aquí de lo que nos habla la flexibilidad para poder tener estas conexiones y comunicaciones públicas podríamos ver el mantener nuestro esquema de direccionamiento IPv4 y que nos permite pues ampliar este direccionamiento privado nos permite implementarlo teniendo aún así la comunicación hacia el internet con direccionamiento público y como nos mencionaban al principio pues nosotros podríamos utilizar NAD para poder accesar remotamente algunos dispositivos de forma más segura al no estar anunciando su dirección pública en el internet ahora dentro de las desventajas de NAD ¿sí? Sí, ya me regresó la luz no nos sigo desconectado muy bien muchas gracias entonces dentro de las desventajas de NAD podríamos ver que NAD nos va a generar delays dentro de esas comunicaciones tenemos que se pierde el direccionamiento de punto a punto nos está realizando esa traducción ese trazado digamos de la comunicación también lo perdemos de punto a punto NAD puede llegarnos a complicar algunas aplicaciones que sean de túneles por ejemplo así como nos mencionan el de IPsec conexiones que son externas o que son con el protocolo UDP también podrían verse afectadas todo ese tipo de comunicaciones que son sin estado y aquí pasamos a la sección que es de configuración y realmente esto o sea si lo vamos a ver a detalle cada uno de ellos y sus comandos y todo pero para eso pues aquí les tenía la topología solo para empezar a verla y irles explicando un poquito de qué es lo que vamos a estar viendo realmente lo que vamos a hacer aquí es utilizar los tres tipos de NAT entonces vamos a aplicar NAT estático el NAT dinámico y el PAT que es el que los temas que continúan entonces vamos a aplicar NAT estático en este servidor que tenemos nosotros acá con la idea de que esta computadora que está en la red externa pueda accesar a él por una red por una dirección que nosotros estemos traduciendo entonces él no va a conocer este direccionamiento interno que sería el 192.168.20 sino que le vamos a poner una de este segmento que es público podríamos poner la 150 por ejemplo ya que estos tienen asignadas la 1 y la 100 luego vamos a aplicar en este segmento que hay varios dispositivos vamos a utilizar el NAT dinámico y vamos a aplicar los dos que sería con el PULL y con PAT y finalmente lo último que vamos a ver sería el ejemplo de NAT64 donde vamos a habilitar la comunicación de los dispositivos en IPv4 o este servidor que ya tiene su direccionamiento únicamente direccionamiento en IPv6 por el momento la topología lo único que le puse fue el direccionamiento IP obviamente este es direccionamiento IP estático para tener la dirección del server fija aquí si tenemos DHCP para poder incorporar más dispositivos tenemos el IPv6 ya habilitado con el con el la dirección IP tanto la global como la la link local entonces ya tiene su direccionamiento global y su direccionamiento link local y tenemos igual el direccionamiento estático de este lado que la idea sería estas computadoras que puedan navegar a este servidor y ver las traducciones donde sea donde en el en el router donde los estemos implementando podríamos ver esto como una red interna y esta la red del ya conectados al internet una red externa entonces nuestro primer ejemplo que estamos viendo acá sería el NAT estático NAT estático sería una traducción de uno a uno como nos aparece aquí y que como habíamos visto comúnmente se utiliza para hacer la traducción de un servidor y poder accesar a este desde el exterior ¿cuáles son los comandos de configuración? únicamente creamos la regla de traducción para eso está el comando IP NAT inside source static especificamos la inside en este caso es la inside local que sería la IP inside la IP que tiene el dispositivo fuente visto desde la interfase inside y luego especificamos la inside global que sería la IP fuente vista desde la interfase outside entonces realmente la traducción solo estamos diciendo esta dirección IP privada que utiliza esta pública y luego especificamos a nivel de interfase qué interfase es la inside y qué interfase es la outside entonces en nuestra topología lo que querríamos es este servidor que se le traduzca su dirección IP que sería la 192.168.20.20 a la global que nos aparece aquí que sería la pública perdón que es la 209.100.100.150 entonces nosotros nos vamos a modo de configuración vemos el comando IP NAT source static IP NAT inside perdón que es acá source static y ahora sí nos está diciendo que coloquemos la IP inside local en este caso es la 192.168.20.20 y ahora nos pide que coloquemos la inside global sería la 209.100.100.150 paso número 2 las interfaces entonces ingresamos a la interfase gigabit 0.2 y le ponemos IP NAT inside esta es nuestra interfase inside luego nos vamos a la gigabit aquí cuál sería la 0.0 y ponemos IP NAT outside y listo con eso ya tenemos nosotros configurado el NAT estático ¿cómo podemos verificarlo? nosotros podríamos ver con show IP NAT translations las traducciones que estamos efectuando en este momento como ven nos aparece listada esta traducción del equipo interno aunque no tengamos tráfico porque es una traducción estática entonces esta traducción siempre va a aplicar cuando veamos el direccionamiento dinámico el NAT dinámico perdón van a ver que esta traducción no se hace efectiva hasta que nosotros iniciemos una comunicación que es lo que deberíamos de probar ahora esta computadora que debería de tener lo que tenemos aquí configurado nosotros son rutas por defecto entonces ellos ya deberían de poder tener comunicación de punto a punto vamos a probar primero con el pin nosotros podemos hacer un pin a la dirección que haríamos pública para este host que sería la traducida esperemos que todo esté bien creo que va a fallar vamos a ver si tenemos ip aquí vamos a verificar las rutas si tenemos la ruta y vamos a hacer pin a la que le habíamos dicho a este que era 192 168 20 si tenemos comunicación hacia allá y tenemos la traducción que estamos fallando aquí vamos a ver otra que podemos ver acá y si tenemos esa vamos a probar comunicación punto punto ahí está ya nos levantó esa adyacencia listo ahí no nos había levantado la adyacencia hacia el dispositivo cuando nosotros hacemos pin hacia la la ip que conocemos desde el exterior que sería la ip global la que se le está traduciendo vean que ya tenemos comunicación nosotros para verlo de forma más gráfica tendríamos aquí la paginita creo que se lo habilite a este request timeout y lo probé antes de la charla 150 o hamburguesa Oscar cabal así estaba viendo pero yo ya vi que son ellos los que me dan mala suerte y no sé la comunicación ya la pidimos 209 ah pero no no se está haciendo la traducción vamos a ver show alpinat translations y se nos puse al revés bueno yo no veo el error la verdad ok vamos a hacerle pin si le llegamos a ambas direcciones 0201 aquí puse mal la inside se la puse a la 02 y nadie me dijo nada ya 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 vi pin inside perdón me equivoqué igual ahí deberíamos de show alpinat translations y vamos a hacer un clear salgan más ahí está esa es nuestra traducción ahorita ya aplicamos el NAT yo había puesto el insight sobre esta sobre esta esta interfase únicamente no la estábamos aplicando aquí la traducción entonces ahora vean ya ahí ya tenemos la comunicación hacia esa IP global que es esa dirección pública que está realizada en la traducción y ahora sí deberíamos de poder accesar al servidor web y ahí está tenemos la demo de NAT estática y perdón ahí por la equivocación no sé si los confundí o lograron ver todos el problema solo para quedar claros ahí no si está claro gracias ah va sí tal vez una recapitulación ¿dónde es inside dónde es outside qué es lo que tienes al revés lo que ocurrió que la topología digamos más adelante nosotros igual vamos a utilizar esta otra red en su momento la vamos a aplicar aquí el NAT dinámico ya que tenemos varios dispositivos pero yo la declaración que había hecho es que esta red que tenemos nosotros aquí es nuestra red inside este es nuestro equipo que nos conecta al ISP y esto lo podríamos ver como una red externa entonces la interfase gigabit 00 es nuestra interfase outside en las traducciones que nos haga el dispositivo R1 ahorita estábamos configurando el NAT estático que es sobre la interfase gigabit 01 que es nuestra interfase inside igualmente pero yo no la había declarado como una como la inside yo únicamente declaré esta interfase gigabit 02 como inside entonces ahí fue el problemita pero quedaría que nuestra traducción sería interfase gigabit 00 todo lo que esté para acá es outside y tenemos estas dos redes que es nuestro direccionamiento interno como la inside ahorita nuestra traducción pues este fue el display que nos daba antes de realizar la comunicación una vez efectiva esa comunicación vean que nos actualiza la información del dispositivo fuente en este caso porque él está originando el tráfico pero la traducción que está haciendo este dispositivo R1 nos está diciendo que el tráfico de esa red externa viene desde la IP 172.16.1.4 y la outside global pues está igual porque no está haciendo ninguna traducción en este caso no estamos trabajando con los puertos entonces estamos identificando el puerto 80 es el servicio web y esta computadora pues utilizó este puerto que tenía disponible que era el 1031 más adelante vamos a ver ese cambio con el NAT dinámico entonces configuración declaramos esa traducción con IP NAT inside source static IP local la real y la IP que queremos traducir la comunicación es en el mismo proceso que vimos al inicio el cliente va a generar una comunicación hacia el servidor eventualmente va a llegar al dispositivo que está que está haciendo el NAT él va a identificar que se tiene que hacer esta traducción y va a actualizar su tabla para mantener esa información de dispositivo fuente y dispositivo destino y a quien tiene que hacer la traducción para que al momento que los paquetes estén retornando nuevamente vuelva a hacer la traducción desde la IP inside global hacia la inside loca comandos de verificación que fueron los que utilizamos el show IPNAT translation que nos muestra las traducciones ya vimos la estática nos muestra siempre esta traducción ya que es una una traducción de uno a uno va a estar aquí disponible y al momento de hacer efectiva la comunicación se actualiza esta información el otro comando que utilicé fue el show run para poder ver las declaraciones del inside y del outside que también bastante útil como ya vieron eso puede ser algo que les pase a ustedes ahorita que están empezando tenemos este otro comando de verificación el show IPNAT statics que nos da información de cómo son cómo han estado las traducciones en nuestro dispositivo lo podríamos ver también en el ejemplo que tenemos y aquí nos aparece tenemos 93 hits que han habido los 141 meses en este caso el clear IPNAT statics que nos va a borrar esta información o podríamos utilizar también el clear IPNAT translations que fue el que les mostré en pantalla que hicimos rapidito aquí ya se los voy a dejar clear IPNAT translations y especificamos que se borren todas las traducciones entonces para eso utilizamos el asterisco si nosotros solo lo colocamos así dice que falta información entonces el asterisco hace referencia a que se eliminen todas y pues ahí está su su paquete tracer que van a estar trabajando con conectividad en nat estático perdón en el NAT dinámico la diferencia va a ser que ahora nosotros vamos a declarar un pool de direcciones que van a estar disponibles para los dispositivos en este caso nosotros tenemos estos cuatro dispositivos conectados y vamos a simular que tenemos las cuatro direcciones públicas disponibles entonces vamos a pasar a la configuración que nos aparece aquí ¿qué necesitamos? son estos en realidad son cinco pasos porque también hay que hacer la declaración de la interfase inside y la outside pero en general levantar NAT dinámico sería declarar el pool de direcciones nosotros lo identificamos con un nombre y colocamos la primera dirección que va a estar disponible y la última que va a estar disponible en ese rango y luego su máscara luego creamos una ACL para poder identificar el tráfico que se va a hacer al que se le va a hacer la traducción entonces aquí nosotros vamos a identificar el tráfico de la inside local y luego pues aplicamos este pool a esa ACL con el comando IP NAT inside source list 1 que hace referencia a la access list al pool que nosotros acabamos de crear entonces nos vamos aquí a nuestro router y vamos a primero tenemos que crear el pool entonces para eso era el comando IP NAT pool luego nos pregunta con qué nombre lo vamos a identificar le vamos a poner LAN 1 que es la LAN que tenemos ahí conectada luego tenemos que especificar cuál es la primera dirección disponible entonces en este caso 209.100.100 vamos a poner la 151 sería la que sigue dejando la estática y necesitamos cuatro más entonces vamos a utilizar la 209.100.100 serían las 54 la última 154 luego netmask y colocamos la máscara de red que la dejamos de a un 24 para que fuera más sencillo el ejemplo luego creamos una access list la vamos a identificar como la ACL 1 y aquí nosotros para la configuración de la ACL tenemos que indicar qué acción vamos a realizar entonces hacemos un permit y luego especificamos qué dirección va a ser match a ese permit entonces la dirección que queremos identificar es la red perdón es esta la 192.168.10.0 que es a la que le vamos a aplicar esa traducción entonces la .10.0 y luego colocamos su wildcard mask sería lo contrario a la máscara de red .0.0.0.0.255 y ahora el último paso que es aplicar esa traducción entonces para eso IP NAT inside source ahora aquí nosotros hacemos referencia a una lista la lista es la access list número 1 entonces le ponemos el 1 luego le decimos que esta access list una vez se haga el match se le van a otorgar direcciones del pool que fue el que nosotros nombramos LAN 1 perdón LAN 1 ahí está y listo como ya tenemos las interfaces agregadas igual lo que haría falta es fue el paso que yo me adelanté declarar esta IP NAT inside y la outside que sigue siendo la misma la 00 ¿cómo podemos verificar nosotros que ya esté funcionando el NAT si nosotros vamos al router 1 y hacemos el show IP NAT translations vean que únicamente nos aparece la traducción estática que es la que habíamos hablado que siempre vamos a tener aquí para poder ver las traducciones desde estos dispositivos deberíamos de generar tráfico hacia esa red externa y poder ver que se esté realizando la traducción en esta en esta comunicación entonces desde la PC0 vamos a visitar vamos a ver si tenemos acceso a ese servidor que es 172 161 10 y otra vez de verdad ustedes me dan mala suerte ahí ya debería haber habilitado el vamos a probar de nuevo vamos a hacer pin al lado ¿no? es el router desde aquí aquí tenemos comunicación 1 10 dijimos que era el servidor también tenemos comunicación y la otra sería ver si tenemos direccionamiento aquí dejamos el DHCP para que fuera más fácil vamos a hacerle pin al gateway y no sé si fue por haber puesto la wildcard más pero eso no debería de haber afectado la que queremos es la 1 10 ahí está ya ahí ya tenemos la comunicación para la próxima voy a hacer las pruebas de punto a punto siempre se me olvida eso la 161 10 era el servidor entonces vean nosotros estamos visitando la que le pusimos es el servidor outside pero para ver si esa traducción es efectiva vamos a utilizar el IPNAT Translation y aquí nos aparece nos aparece que estamos utilizando la 151 esa era la primera que estaba disponible en el pool y se le está asignando a la 192 168 10.5 que esa 10.5 efectivamente es la PC0 como podemos ver acá ahora ¿qué sucede al momento que nosotros empezamos a generar tráfico con más dispositivos? por ejemplo nos vamos a venir a este y vamos a hacer exactamente la misma búsqueda también abre el servidor vamos a ver las traducciones ahora nos aparece aparte de la 151 también estamos reservando la 152 para esa computadora PC1 la PC1 que está identificada como la 192 168.10 .4 y así nos podemos ir con las cuatro computadoras y deberíamos de poder navegar esta también navega y esta también navega cuando nosotros no hemos hecho ningún cambio a los parámetros de configuración del NAT se van a reservar estas traducciones hasta por 24 horas entonces si nosotros vemos el translations tenemos la 151 152 153 y 154 ¿cuál es el problema que tenemos nosotros en este momento? que si nosotros incorporamos más dispositivos estos deberían de poder obtener igual su direccionamiento dinámico ahí está tenemos la 10.6 veamos qué sucede si hacemos la navegación hacia ese servidor este dispositivo no va a poder resolver y ninguno de estos tres en realidad porque esas cuatro direcciones públicas ya están asignadas a estos cuatro dispositivos entonces ahí es donde está la limitante que podríamos ver nosotros acerca de el NAT dinámico ya que igualmente necesitamos necesitamos N cantidad de direcciones públicas para poder comunicar esa N cantidad de dispositivos simultáneamente porque por ejemplo aquí nosotros podríamos botar estas traducciones o hacer que las traducciones realmente no se reserven por tanto tiempo así como tenemos ahorita en formas por defecto si borramos esas traducciones y hacemos de nuevo la búsqueda ahora esta si puede navegar pero volvemos a caer a lo mismo que media es y alcancemos el máximo de dispositivos que son cuatro direcciones públicas los otros tres ya no van a poder navegar entonces ¿qué sucedería la comunicación aquí? el proceso que es lo que nos narran en estas diapositivas es el mismo donde desde la desde la PC interior nos comunicamos hacia el servidor eventualmente el paquete llega a R2 él hace un match verificando esa ACL le hace un match la red interna y se da cuenta que debe de hacer una traducción a esta red que tenemos nosotros acá entonces él genera esa traducción la guarda en su tabla y permite la comunicación entre PC a servidor y cuando la comunicación responde del servidor él vuelve a hacer la traducción para enviar los paquetes a las PCs pero como ya vimos tendríamos siempre el problema de aquí los comandos de verificación son los mismos el IPNAT si le agregamos el verbose que nos saca un poquito más de información acerca de cuándo se obtuvo esa traducción y cuánto tiempo lleva activa podríamos ver aquí nos hablan acerca del timeout y los comandos que ya vimos del IPNAT translations para borrar todas o acerca respecto a una sola a un rango de traducciones podríamos ver las estadísticas igual que podemos ver información de que Pulse está obteniendo la dirección por ejemplo podría ser o la configuración directamente vista desde el show running config y ahora pasamos a la parte de pad que la parte de pad sería el poder hacer la solución a este problema que tenemos donde ya contamos con cuatro direcciones públicas pero tenemos siete dispositivos entonces aquí nosotros podemos hacer tener dos soluciones en realidad la primera vamos a hacer un show running que es la forma sencilla podríamos verlo ya con lo que implementamos nosotros tomamos esta declaración donde estamos aplicando la ACL y nuestro pool y le agregamos el parámetro overload el overload es la otra forma como se conoce el NAT dinámico es el otro nombre que recibe y es precisamente por esa opción con la que lo definimos entonces nosotros podríamos copiar este comando nos vamos a modo de configuración pegamos y lo único que hacemos es como aparece aquí habilitamos el overload entonces agregamos ese parámetro de configuración overload y listo tenemos pad aplicado a un pool ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros aquí? que vamos a prestar o sea vamos a asignar dispositivos a un número de puerto desde la 151 en caso de esta se agoten los números de puertos disponibles pasamos a la 152 y empezamos a asignar y así nos vamos hasta que realmente agotemos todos los números de puerto en las cuatro direcciones que tenemos en este pool si nosotros vemos de nuevo el IP NAT translation vean que aún no nos aparece esa traducción no estamos generando el tráfico en este caso de los dispositivos pero vamos a hacer la prueba ahora simultáneamente que todos puedan asignarse y puedan abrir nuestro servidor vamos a copiar esto tenemos el primer dispositivo navegando tenemos el segundo dispositivo navegando el tercero navegando aquí ya tenemos los cuatro que era la limitante que teníamos anteriormente ahora ya puede navegar una quinta computadora y en realidad podemos aquí la cantidad de dispositivos que podemos redireccionar es sumamente inmensa por las cuatro direcciones públicas que estamos a utilizar si nosotros vemos el translation vean aquí ya aparecen todas las traducciones y podemos ver que únicamente en esa comunicación se ha utilizado la 151 y lo que está cambiando es precisamente el número de puertos primero se usó el 1024 luego el 1025 el 1026 1027 1028 y así sucesivamente entonces ¿qué podríamos hacer nosotros para realmente no o sea no es un desperdicio es una buena solución pero nosotros podríamos implementar esta misma topología sin necesidad de declarar ese pool y la dirección que vamos a utilizar es la dirección que él ya tiene configurada en esta interfase esta conexión es una conexión punto a punto es entre dos routers entonces él debería de tener del lado de nuestro proveedor de servicio tenemos que tener una dirección pública a puro tubo entonces vamos a utilizar a decirle que utilice esa misma dirección y que no utilice un pool porque necesariamente no podríamos tener nosotros un rango de direcciones disponibles entonces lo primero sería que vamos a borrar esa declaración primero vamos a borrar el pool y así tenemos que quitarla aquí lo borramos ah vamos a hacer el clear y ahí estamos ahora sí ah no 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 overload ahí está ya lo borramos y tenemos que borrar el pool ahí está listo no rom ahorita el único la única traducción que tenemos efectiva es la del NAT estático entonces vamos a ingresar de nuevo al modo de configuración aquí nosotros ponemos únicamente el IP NAT inside source y ponemos el el la ACL que va a identificar nuestro tráfico igualmente tenemos que hacer la identificación de qué red queremos traducir y luego pues ya podemos especificar la interfaz en la que se va a aplicar la traducción entonces nosotros ponemos interface este caso es la gigabit 00 y de esta forma y el overload que me hizo falta ahí está y de esta forma lo que va a hacer es agarrar esa dirección que él tiene configurada en esta interfaz y asignarle números de puerto para poder identificar cada uno de los dispositivos aquí solo quiero verificar que no haya quedado tenemos el overload vamos a quitar esto esta es la estática si ahí estamos vamos a hacer el show ipnab translation tenemos únicamente la estática y vamos a hacer de nuevo la navegación y vamos a ver las traducciones qué dirección ip van a estar utilizando tenemos una tenemos dos tenemos tres y con esta ya van las cuatro y solo para probar la vez pasada con cuatro ya no podíamos navegar y aún así tenemos más de esas cuatro traducciones y si vemos la dirección que se está utilizando aquí nos aparece efectivamente que la dirección inside global es la 209 100.100.100 que es la ip del router la que él tiene acá y únicamente se están asignando identificando los dispositivos por el número de puerto que se le asigna cada uno entonces tenemos el 1024 1025 1026 1027 se dan cuenta bastante sencillo el implementar este el el pad realmente no ustedes pueden aplicarlo a cualquiera de los dos métodos que ya habíamos visto utilizando el pool únicamente especificando este overload y la comunicación es el mismo proceso que habíamos estado viendo anteriormente donde el router mantiene esa traducción pero no únicamente va a identificar la dirección ip para saber quién es el equipo fuente sino que también verifica ese número de puerto para saber hacia qué dispositivo interno es al que va comunicado y los comandos de verificación que son los mismos show ip not translation el show ip not statics y el show ip el clear ip not translation podemos utilizar también esta última parte de la presentación nos habla acerca de NAT64 que NAT64 como les mencioné al inicio nos sirve para poder permitir la comunicación entre redes que son totalmente ipv4 hacia redes que son totalmente ipv6 y viceversa aquí lo que nos habla el material y la presentación es que NAT para ipv6 no está pensado de la misma forma como funciona para ipv4 en ipv6 nosotros tenemos ese espacio de direccionamiento privado podríamos ver que eran las direcciones únicas locales que vemos en su presentación pero la idea de estas redes no es el extender el espacio de direccionamiento en ipv6 como sucedió con el direccionamiento privado en ipv4 sino que la idea de esto es únicamente agregar un nivel de seguridad siendo redes que sepan comunicar únicamente de forma interna de forma local entonces no es con la idea de que un direccionamiento local ipv6 sea traducido a un direccionamiento global en ipv6 sino que es para las comunicaciones de redes que sean totalmente ipv4 y redes que son totalmente ipv6 aquí dentro de la topología esperemos que nos funcione bien ya si disculpen la verdad con tantos problemas pero para la próxima va a ser la comunicación punto a punto que es otra que siempre se me olvida igual les voy a compartir le voy a mandar al ingeniero tengo la topología no esta sino que ya la que está funcionando está todo implementado y funciona ahí y así pues ustedes también tienen acceso a esto en caso que quisieran recrearlo o revisarlo ahorita lo último que veríamos es esto realmente la presentación no cubre una configuración en cuanto a NAT64 pero aquí vamos a hacer una traducción para que se den cuenta que realmente es algo sencillo y sería traducir esta red que es ipv6 puramente ipv6 con estas redes que son puramente ipv4 lo único que tenemos es una ruta estática en ipv6 hacia esta interfase de salida y la ruta estática en ipv4 que tenemos en este router hacia esta interfase de salida también esta traducción la vamos a realizar en este dispositivo que es quien conoce los dos stacks de de direcciones tenemos las ipv4 y tenemos la ipv6 y aquí está la ipv6 entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? son los mismos pasos vamos a declarar las traducciones y luego indicamos qué interfaces participan en NAT la diferencia que tenemos en ipv6 es que nosotros no especificamos para empezar dentro a nivel de interfase no decimos qué interfase es INSA y qué interfase SAUSA únicamente vamos a habilitar NAT dentro de esa interfase entonces vamos a iniciar por esa parte que sería ingresar a la gigabit 00 y le damos a ipv6 NAT y listo luego ingresamos a la outside que sería la gigabit 02 y le damos ipv6 NAT para que se habilite NAT en esas dos interfaces ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? lo que vamos a hacer es la traducción de esta red lo que vamos a hacer para que sea más fácil es traducir esta dirección ipv4 la 209.100.100.100 que es la de este router la vamos a traducir la siguiente dirección ipv6 aquí sería 2001.1 y le vamos a poner la 1 aquí el prefijo que utilizamos para NAT estos están reservados podríamos verlo estos prefijos para este tipo de aplicaciones vamos a utilizar esta dirección la 2001 2.1 2.2.1 de AUNEL 96 y la idea es que se traduzca para poderse comunicar a esta red y vamos a hacer el proceso inverso que esta este servidor que tiene esta dirección ipv6 se traduzca a una dirección por ejemplo 172.16 1.1.1 para que sea se reconozca de esta otra entonces ¿cómo hacemos eso? primer paso hay que declarar este prefijo para eso utilizamos el comando ipv6 luego ponemos NAT prefix y ahora sí indicamos el prefijo que en este caso es 2001 2.1 2.2 puntos y únicamente estamos indicando el prefijo entonces diagonal 96 luego tenemos que hacer la traducción vean lo que nos muestra NAT en este caso podemos hacer traducciones de direcciones versión 4 a versión 6 o de versión 6 a versión 4 entonces vamos a hacer la de versión 4 a versión 6 aquí luego indicamos el source la fuente en versión 4 ¿quién sería? sería la 209 punto 100 punto 100 punto 100 y la queremos traducir a la 2001 2001 2.1 2.1 y listo esa es nuestra traducción luego hacemos el mismo proceso inverso para que el servidor también pueda realizarse esa traducción ponemos el source en este caso el source ¿quién sería? la 2001 2.café 2.db8 2.1 2.2 este tiene la 10 y le vamos a hacer la traducción a la 172 1.1 1 y listo ya ya ha levantado las interfaces en NAT estas dos pues realmente estos deberían de ser capaces de identificar para empezar desde esta red de IPv4 encontrar encontrar este servidor que sería el 172 1 1 1 si es que todo funciona si funcionó 172 1 1 1 y tenemos navegación a ese servidor que puramente utiliza direccionamiento IPv6 y la prueba que podríamos hacer igual ya que el paquete IC nos permite es hacer un ping hacia esa dirección 2001 que es la del router que realmente es una traducción esta dirección físicamente no está implementada en nuestro router como lo podríamos ver y los comandos de verificación siguen siendo los mismos show IPv6 NAT translation y aquí nos aparecen precisamente esas traducciones identificando cuando son traducciones estáticas podríamos ver lo que es el ejemplo que estamos dando nos aparece aquí la traducción de esa red de la 100 hacia la 2001 y de la la del servidor que es la café de B8 hacia la 172.111 entonces me disculpo perdón por los inconvenientes de ahí lo estuve probando varias veces y no me pasó eso pero espero que si me hayan entendido y que si hayan visto la utilidad en la práctica no sé si quieren repasar algo de la presentación si dan cuenta realmente es cortita y eso es todo ya estamos en en el último segmento que es la práctica y el resumen no sé si tienen alguna duda ¿alguna pregunta señores? yo sí perdón en el caso de del del NAD que se usa en las casas supongo yo que es el zapat identificando por puertas para no agotar las direcciones públicas de claro o algo así ¿no? pues en teoría no sé la rada de ingeniero no sé si usted si está como no sí definitivamente es pat definitivamente no hay otra opción y cabalmente como como bien dice dice Freddy es cabalmente para no agotar el direccionamiento IP que tiene claro ahí adentro ¿verdad? efectivamente así es con PAT de hecho en el 95% de las empresas se utiliza PAT ¿cuándo se utiliza NAD dinámico? bueno pocas veces lo he visto implementado si tuviéramos nosotros imagínese en nuestras casas no sé somos usuarios VIP de Claro de Tigo y tenemos unas ¿qué le digo? unas 15 IPs públicas fácilmente podríamos montar un NAD dinámico pero eso es muy caro más o menos mensualmente se pagan cerca de unos 40 entre 30 y 40 dólares por una IP pública entonces como que tener muchas IPs públicas sin usar eso es caro ¿verdad? igual en la universidad hay muchas IPs públicas y se utilizan de diferente manera digamos los equipos que se conectan por wireless salen por una IP pública los equipos que se conectan por los laboratorios salen por otra IP pública los de administración salen por otra IP pública por ejemplo el GES tenía otra IP pública y así hay equipos que tienen su direccionamiento IP público específico ¿verdad? NAD estático se utiliza mucho para cabalmente como decía don Oscar para direccionar específicamente equipos muy puntuales como servidores páginas web por ejemplo en la universidad del GES digamos ¿verdad? y así pero en general Pat diríamos es la la respuesta a su pregunta Fede muchas gracias claro ¿alguien más tiene alguna pregunta señores? muy bien dentro del capítulo del capítulo número 6 van a encontrar en módulos van a encontrar en módulos ya publicado el laboratorio el laboratorio de este capítulo número 6 voy a voy a enseñarles aquí mi mi escritorio entonces pueden darle clic en módulos por favor dentro del curso y dentro de módulos van a poder ver que ya aparece el laboratorio del capítulo número 6 y de hecho ya está el laboratorio del capítulo 7 publicado aquí está vea que aparece el laboratorio del capítulo 6 y el laboratorio del capítulo 7 para que para que puedan adelantar con sus exámenes señores ¿cómo van? por cierto buena pregunta ¿cómo van con sus exámenes? yo oí algo el el del que es 3 y el 3 y el 5 muy bien muy bien de hecho les mandé un recordatorio ahí para que que se pusieran al día entonces es importante que estén al día en sus sus exámenes para que no 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 se les junte a última hora importante ¿verdad? por favor entonces el próximo jueves ese capítulo nos toca don Oscar el 7 ¿verdad? sí solo creo que se habíamos dicho que era autoestudio así es el 7 es para conexiones WAN es autoestudio efectivamente por eso es que está publicado el laboratorio sí cabalmente don Oscar así es es un capítulo que queda en autoestudio y quiere decir que el capítulo lo que miraríamos el día jueves sería el capítulo número 8 que sería de túneles para oficinas remotas branch offices con IPsec así que miraríamos el capítulo número 8 el día jueves y recuerde que el próximo martes tenemos feriado así que el martes siguiente la siguiente semana no en 8 días no hay clase así que este jueves si tenemos clase vamos a cubrir el capítulo 8 así es ¿verdad? vamos que se nos toca bueno señores antes de terminar la charla y darles el tiempo que resta del periodo para que puedan solucionar el laboratorio número 6 alguna pregunta antes de terminar la sesión de hoy todo bien Freddy que bueno todo bien todo bien vaya muy bien entonces entonces señores ya pasamos la lista ya está grabada la lista no tengan pena en ese sentido ya está cubierta la lista la asistencia del día de hoy entonces con eso estaríamos terminando en la tarde señores les dejamos el resto del tiempo para que puedan solucionar su laboratorio número 6 les deseamos una feliz tarde que la pasen bien por favor cuídense y nos escuchamos de nuevo el día jueves primero que la pasen bien nos vemos gracias nos vemos nos vemos hasta el día buenas tardes nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.